Hola, estamos en un entorno altamente competitivo donde las funciones de marketing y de ventas son especialmente importantes. Lo han sido estos últimos años, lo son en el presente y lo seguirán siendo en los próximos años. Las empresas necesitan crecer y están en un entorno muy competitivo, lo que les hace que la función de ventas realmente sea muy relevante. En OBS ofrecemos un máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial que está muy enfocado a ofrecer los contenidos actualizados y de las últimas tendencias en management de estas áreas, pero también en dotar a los alumnos de las habilidades directivas necesarias para liderar los equipos que tienen que llevar adelante tanto en las áreas de marketing como en la parte de ventas. En este sentido hemos organizado y hemos estructurado un curso en cuatro módulos que consisten en una introducción y en un análisis del mercado para conocer el entorno en el que se tiene que mover la empresa. Un segundo módulo enfocado a lo que es la dirección de marketing propiamente, naturalmente con una influencia muy importante de lo que son las competencias del marketing digital y todos los cambios que ha habido a nivel de tecnología en este entorno. Una tercera parte enfocada directamente a lo que es la gestión comercial y de los equipos de ventas. En esta parte es muy importante todo lo que está relacionado con la gestión de equipos y de las personas. Se trabaja especialmente el liderazgo, se trabaja el trabajo en equipo, todas las técnicas de negociación. Y en un último módulo lo que trabajamos es la gestión financiera y presupuestaria que está también muy vinculada a toda la gestión de presupuestos tanto de la parte de marketing como de la parte de ventas. Tenemos un quinto módulo que es el trabajo fin de máster que se empieza a realizar a mitad del curso y consiste en la implementación de todos los conocimientos que se han ido adquiriendo y que se van adquiriendo a lo largo del curso a través de unos trabajos en grupo que se realizan con los alumnos de distintos orígenes y que esto lo que añade es un valor de intercultural y multicultural y de aprendizaje de las experiencias de los alumnos que participan en el curso. Lo que nos permite es volver a enganchar con las últimas tecnologías y las últimas aplicaciones digitales en el entorno del marketing y de las ventas que nos permitan tomar las decisiones adecuadas en estos entornos de una manera actualizada y totalmente renovada. ¡Gracias!